Estamos visitando autoservicio y carnicería El Nono, ¿se llama así o no? Damián Beber Gross, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás Silvia? Y sí, así es, carnicería El Nono, estamos funcionando, hemos hecho este emprendimiento con mi familia, así que estamos tratando de salir adelante. ¿Quién es El Nono? ¿A quién están homenajeando con este nombre? El Nono es el Nono, mi Nono, es el dueño del campo, donde nosotros traemos los animales que estamos vendiendo acá en la carnicería. De mi abuelo sería El Nono. Claro, El Nono. Bueno, así que tienen producción propia de los animales, eso está bueno porque vos sabés de todo el sacrificio ya desde cero, ¿no? Claro, claro, no, directamente desde que nace el ternero, desde que pasa los primeros días mamando a la estaca y de la estaca a consumidor final que sería acá puesto en la góndola. Todo el proceso directamente lo hacemos nosotros. Bueno, acá es una tradicional carnicería muy conocida de, pero no sé cuántos años estuvo El Blanco, ¿sabés o no? Y él estaba hablando acá en este lugar, estuvo 41 años más o menos aproximadamente, es lo que él me ha contado, y después estuvo trabajando, alquilando acá en frente, en los Riffel, y después estuvo en la municipalidad también un tiempo, así que calculaba que más o menos unos 50 años de carnicero tiene que tener alguna que otro año, debe de saber de carne. Lo que sí nunca logramos hacerle la nota tampoco, así que bueno, charlamos un poquito de él, merece que recordemos esto porque, bueno, un lugar muy tradicional. ¿Y cómo surgió, Damián, de que con la familia sigan esto? Y primero, en principal, yo estuve afuera, en el norte, viviendo, y he vuelto en enero, cuando volví, yo allá en el norte me hice carnicero, estuve trabajando ya en las carnicerías en el norte, en Salta precisamente, y cuando volví buscaba una carnicería para trabajar de empleado, y vine a pedirle trabajo al Blanco, y el Blanco me dijo, ¿te lo alquilo? Como chiste, ¿no? Y me dice, no, que por el momento no, y bueno, después pasó un tiempo, yo conseguí laburo en el supermercado Día de acá a Ramírez, estuve trabajando ahí en la carnicería del Super Día, y después el tiempo lo vuelvo a visitar, y me dice, ¿te alquilo la carnicería? Y, pero en serio, le digo, yo te alquilo, no tengo ningún problema, o sea, ciego porque sé cómo se mueve el rubro, y sé lo que es el rubro, y sí, le digo, y además, ya 50 años de carnicería, darme esto para mí, también es un honor, porque es una espalda de 50 años que él tiene, y yo tengo que representarlo a él, y no dejarle caer la mercadería y la producción que él tiene. Gracias a Dios, él confía en mí, ¿no? Es todo un desafío esto. Sí, desafío mucho, porque no solamente con la atención al público, sino que gracias a Dios, el Blanco me ha dado las recetas, que son las cosas que no suelen darse, que un carnicero pase a otro, pero él me dijo, yo te doy todo, inclusive hasta con la cucharita que preparaba el preparado para hacer los chorizos, así que todo, todo eso me lo ha cedido, así que yo, inmensamente agradecido, y bueno, así le estoy respondiendo, ¿no? Trabajando duro y parejo, de lunes a lunes, y a full, todos los días. De lunes a lunes, así que venimos el domingo a buscar el asadito y también vas a estar. El asadito, el carbón, la papa, la verdura, el vino, si están por hacer fijo con salsa, está la carne molida, la carne molida quiero destacar que sigue siendo como la hacía el Blanco siempre, es picada en el momento. Me demoraré un poco, lo tengo que decir, me demoro un poco más y me vienen, me piden 2 kilos, 3 kilos de carne molida, pero yo la pico en el momento, o sea, la gente ve lo que se lleva, que es lo principal que siempre quise hacer en una carnicería yo, demostrarle y que la gente se lleve lo que se tiene que llevar y que vea que la producción que nosotros hacemos es pura. Qué bueno, eso es importantísimo, una gran cosa que has aclarado. Pero, Damián, también hay otra cuestión en estos tiempos, ¿no? Estamos mirando constantemente los noticieros, estamos mirando constantemente la situación del país, qué hace el dólar, qué no hace el dólar, la economía para dónde agarra. Nosotros vamos para un lado, los números para el otro. También es un desafío por ese lado. ¿Cómo, a partir de cuándo arrancaste y cómo te afecta? Y bueno, yo arranco el sábado que pasó, el primero de septiembre. Una semanita. Una semanita, sí, una semanita que arranqué. No sé, pero sí, el viernes justamente, ese viernes antes de abrir, el dólar se fue a 41 pesos. Yo me miraba con mi novia, con Jacqueline, y decíamos, ¿qué hacemos? Y no, vamos a... Porque no nos importó la situación del país. La situación del país, el noticiero, si yo me pongo a ver el noticiero, no lo abro. Si yo me pongo a escuchar lo que dicen los noticieros grandes, no me voy a abrir, porque todo mal, para ellos está todo mal. Y no es así, o sea, no está tan mal. Porque vos salís a la ruta y vos ves los autos con la chapa patente última. Ves autos, cero kilómetros por todos lados. La gente viene y consume y tiene que comer, la gente. La gente, o sea, vos ves en verano y el que no se va a Punta del Este se va a Brasil. Entonces, el país, o sea, está mal, pero no sé hasta dónde. Porque yo sé de gente, Ramírez, acá, que veraneó en Brasil. Quizás te digan, pero fue el año pasado. Vamos a ver qué hacemos este año. Y sí, pero el año pasado dijeron lo mismo que están diciendo ahora. O sea, hay que arremangarse. Yo lo que digo y lo vivo diciendo, o sea, el que quiere salir adelante, va a salir adelante, pero se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Mi política es que a las 6 de la mañana hay que levantarse y salir a laburar. El otro día con mi novia nos quedamos hasta tarde haciendo chorizos, para el otro día poder tener los chorizos. O sea, hay que laburar, no queda otra, hay que trabajar. Qué lindo, y sos joven, Damián, sos chico. O sea, digo, chico en el sentido de que por ahí, vos decís, a la juventud le cuesta emprender y decir, bueno, el que te está escuchando, no levantarte a las 6 de la mañana, ¿de qué estás hablando? Quizás es mayoría esto, ¿eh? Cuesta mucho hacer estos sacrificios que están haciendo ustedes. La mami también está, la hermana también está, está toda la familia. Claro, mi mamá y mi hermana, o sea, ellas también, y mis suegros también. O sea, somos toda gente de laburo. Yo con mi hermana hemos laburado en el campo. Yo desde que tengo uso de razón, mis viejos son tamberos. O sea, nosotros siempre, y levantarse a las 6 de la mañana un domingo para venir a la carnicería, y tenés que tener en la espalda un poco de dignidad de trabajo para poder lograr hacerlo. Y yo creo que es mucho el miedo que, o el... Somos vagos, vamos a decirlo a los criollos, somos vagos. El que no se levanta porque no tiene, es porque es vago. Hay que levantarse, remangarse, salir a trabajar, a buscar el pan. Y eso que, además de toda esta metodología de trabajo que llevas adelante y de la que vos hablás, también tenés una vida. Y en esa vida te dedicas a hacer muchas cosas que te gustan. Y quizás te acostás una hora nomás a veces. Claro, sí, exactamente. A veces, o sea, justamente ahora, con este emprendimiento que yo me he largado a hacer, estoy, hasta que yo me acomode, estoy un poquito fuera de mis gustos, que es el folclore, que es bailar folclore, y estaba bailando con reflejo. Y, bueno, estoy un poquito alejado, pero estoy en contacto con ellos. Ahora para la peña van a ir a buscar leña allá a casa. O sea, estamos continuamente en contacto. Pero yo, por ejemplo, bailar no puedo bailar por el extenso horario que yo tengo en la canicería. Y también tengo que dedicarle un tiempito a mi novia, a mi mamá, a mi hermana, a mis abuelos. Y, bueno, todo no se puede. Damián, te consulto. En esta semana vamos a venirnos directamente a la carnicería. Más allá de que vamos a aclarar que tenés comestibles, bebidas, golosinas, frutas y verduras, hay de todo. Pero la carnicería, puntualmente, se dice que aumentó el animal en pie. ¿Eso estás enterado o no? Sí, he estado viendo. Me dijeron que el último remate estuvo cerrando en 45, 46. Pero viene cerrándose como tres semanas en ese precio. No nos asustemos tanto porque también manejan mucho los precios, los grandes y los chicos medio como que no sabemos que si llevaron o no llevaron a la hacienda al remate. Pero está cerrando un poquito caro. Se sube la hacienda, pero vos acordate que el productor, yo que lo veo del otro lado como productor con mi vieja y el marido de mi vieja que son los que están criando los animales en el campo, con 46 pesos, no sé si salva los gastos. Entonces, lo que te cuesta criar un animal para llevarlo de 350 a 450 kilos, que es el animal que sí tiene que estar en la góndola, y no sé si salva los gastos. O sea, es mucho laburo que vos tenés en el campo, porque en el campo labura de lunes a lunes también. Y además la ración del animal, las vacunas, los controles veterinarios, si no hay pastura, hay que tener con qué sustentarlo constantemente. Claro, además venimos de unas inundaciones en el 2016 mortales. Después una sequía este año, fenomenal. Y se tienen que hacer de goma el productor con el tema de las pasturas, porque tiene que tener verde, tiene que tener un forraje, tiene que tener silo, tiene que tener maíz en grano, o maíz molido, cualquiera de los dos, pero el tema es que está también citado en eso de que nos quedamos... También el clima ayuda mucho, no solamente la política que tenemos en la Argentina, porque venimos de una sequía, que Dios me libre y guarde. O sea, estamos complicados con ese tema. Se complica todo. Y bueno, de ahí, del productor, después pasa al comprador, después vos como carnicero necesitas también un frigorífico, ¿no? Para la faena. Claro, sí, sí. Sí, gracias. Bueno, en Ramírez, gracias a Dios, tenemos las comodidades de estar con el frigorífico de Reula, que también yo le traigo con un carro que me presta mi tío Mario Gross, que lo pido prestado, que me facilita y lo cargamos en el campo, lo traemos a los Reulas, descargamos, pero obviamente necesitamos para todo eso, tiene que haber un previo, una guía. Sí, tenés todos los trámites. Muchos trámites que te llevan tiempo y dinero. O sea, que no es barato tampoco. Y vos tenés el combustible del campo hasta acá, y después tenés que pagar la faena a Reula, porque Reula no te va a decir, no, vení amigo, te lo pago porque sos Damián Beber, o porque está, ah, no, está por trabajar con el blanco, te vamos a regalar la faena. No, no, la faena también se paga, es como todo. Y cuando llega acá el mostrador, y vos tenés que saber cómo poner los precios para que la carne te rinda a vos para poder solventar los gastos. Nosotros que lo hacemos desde que el ternero está en la estaca hasta que llega acá con todos los gastos incluidos. Y tenés que tener un precio para que el cliente pueda venir, no solamente el cliente de la media alta sociedad o como quieran llamarle. El que más tenga poder adquisitivo. El que más poder adquisitivo tenga hasta el que menos tiene, porque yo también estoy trabajando y pensando en hacer una oferta que el que puedan llegar a venir. Estoy trabajando una oferta, ahora que entra falda, rueda, que entra aguja, marucha y pechitos. Más o menos van a dar entre un 520 pesos los 5 kilos. Estamos hablando alrededor de 110, 105 pesos el kilo de corte, ¿no? Pero ese es corte de novillo. Puro y exclusivamente novillo, y yo sé de dónde vienen y sé qué comieron esos animales. Entonces sí o sí es buena mercadería. Claro, eso es lo importante también, no solo el precio sino la calidad. Porque más allá de todo, alguna persona que tenga un poco menos de poder adquisitivo, lo poco que puede llegar a comprar. Si no es comestible, ¿qué hace? Sería triste comprar un pedazo de carne y no poder comerlo, ¿no? Claro, es complicado porque vos vas a las carnicerías... Mirá, yo he estado en muchas carnicerías donde vos decís no podés trabajar así. Vamos a decir lo que es. Y he estado en carnicerías donde trabajan 15 medias reces por día y son un lujo y tienen muy buena calidad. Pero lo que pasa es que tenés que tener una cabeza bastante importante para llevar. Por eso yo estoy con mi familia emprendiendo esto, para que no haya descuidos. Para que no... Entonces sabemos lo que hay y lo que no hay y lo que podemos y no podemos vender. Bien, la verdad que, bueno, no sé si me queda algo por preguntar con respecto a la carne, Damián. Decime, aclarame, porque para eso vinimos hoy a visitarte más que nada. Y no, aclarar, no sé tanto lo que sí yo vivo diciendo de que acá lo que yo tengo y voy a seguir haciendo es la tradición del blanco y él, obviamente, gracias a Dios lo tengo al lado. Así que hoy de mañana ya vino, pispió un poco las medias, esto cortalo así, hacerlo así. Me está ayudando para saber cómo que me dé rentabilidad la mercadería y que el cliente pueda venir a comprar esa mercadería. Porque estamos hablando... Hoy me llegó una factura de la faena y me vino una boleta con el aumento de la carne. Eso queríamos saber también. Y hay un aumento de entre 3 a 4 pesos. Y yo no lo voy a aumentar. No lo voy a aumentar porque si no, no va a venir la gente a comprar. Y yo prefiero ganar un poquito menos porque no nos vamos a hacer ricos. Porque yo tengo alquiler, tengo luz, tengo... ¿Monotributo? No, yo soy responsable en cripto. Porque para fainar, me a tarife canicero, tenía que ser responsable en cripto, el contador. Y bueno, la gente que me rodea también necesita dinero y yo tengo que comprar los animales. Y bueno, entonces, así lleva una cadena que, bueno, no lo voy a aumentar porque ganaré un poquito menos yo. Pero a la gente la voy a dejar que siga comprando. Qué grande, Damiane. La verdad que, bueno, tenés que tener todo el éxito del mundo, todas las bendiciones del mundo. Porque sabemos los luchadores que son, los emprendedores que son. Y más haciendo este sacrificio, vuelvo a reiterar, en estos tiempos donde, como vos decís, te llegan facturas a cada rato con aumentos, con desproporciones a veces en algunos precios que no sabés para dónde agarrar. Claro, no, sí. Lo que pasa es que está aumentando todo constantemente, el día a día. Vos, yo pido, ¿me podés mandar una factura con los precios? No, no te puedo dar precios. No, no damos precios. Cuando te compras te digo, o, che, yo mañana necesito, mandame tres media y te dicen, no tenemos precios. Claro. No, mañana cuando empecemos te digo. Claro, cuando ya lo terminás comprando realmente. Claro, cuando terminás comprando la media, que era lo que yo estaba viendo para ver qué precio poner en la carne. Porque, claro, o sea, si yo faena, a mí me cobran un... No, me cobran la faena. Yo la mercadería la traigo por otro precio, que es más barato. Pero tampoco yo no quería entrar a la competencia y tener tan barato que las demás canicerías se le vayan los clientes, porque yo tengo, estoy regalando la carne. Claro, claro, se entiende. Se nos fue la mami, quería preguntarle, porque cómo estaba el tema de la leche en el tambo también. Sí, se escurrió, se escurrió, no quería, vio las cámaras y empezó a correr. Claro, ese es otro tema también, que ella tiene lo suyo, tiene el campo y está en el sector lechero, que también hoy están pagando 6 pesos, 7 pesos con mucha furia, el litro de leche producido sacado de la enfriadora. Y yo a la góndola la estoy trayendo en 30 pesos, 35 pesos, algo económico. Y dice mi mamá, ¿te traigo leche la semana que viene? Claro. Claro, vendamos leche directa del campo. Leche directa del campo, saco la enfriadora, la traigo en el envase y la vendo acá. Pero, claro. Sí, hay otros protocolos ahora para eso. También antes íbamos con la botellita o el Kesslien, ¿no? Claro, el Kesslien, sí, yo me acuerdo siempre que había un señor, un señor que andaba en carro, que iba a la casa de mi abuela Elena, con los tachos, no me acuerdo cómo se llama ese hombre, que te sacaba leche, le llega a agarrar bromatología ahora, pero te mata. Déjame aclarar, quiero agradecer rotundamente a la gente del municipio, porque supieron solucionarme un problema que yo tenía que sí o sí, tener rápido la habilitación para hacerme canicero Matarife, porque si no tenía habilitado local, no me hacía canicero Matarife. Y la gente del municipio, o sea, nos pidieron papeles, nos pidieron un par de cosas, nosotros fuimos y se los llevamos, y una chica, Eva, 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 también se movió muchísimo y nos ayudó, y la verdad que la gente del municipio, vos les llevás las cosas, les pedís las cosas y hacen las cosas. Así que yo me tengo que bajarle el sombrero al municipio y decir que realmente se han movido como se tienen que mover. Bueno, horarios y dirección. Eva Perón 524, de lunes a domingo, de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. El horario de la mañana lo hago así por la gente que sale, que yo estaba en el supermercado día, por ejemplo, y a las 12 y media ya cerraba. Y me pasaba gente, me decía, che, ¿ya cerraron? Sí, cerramos. Uy, yo salgo a las 1, y le digo, yo vamos a hacerlo a las 1 y media. Ojo, yo a las 8 de la mañana, 7 y media, yo ya ando acá dando vuelta, que pasa y ve un cartelito, golpea o algo, yo no tengo problema, le abro. O si ven que son las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y yo ando dando vuelta, porque, claro, yo la producción, yo hago milanesa de cerdo, milanesa de carne, milanesa de hígado, y tengo que hacer esas milanesas, y tengo que hacer el chorizo, y hago, hacemos chorizo mezcla, y hacemos el chorizo con tocino, que dijo Blanco, que eso hay que hacerlo, y hacemos salame. Entonces, no me dan las 10 horas en el día, para elaborar, atender al cliente, entonces, fuera de horario, sí o sí, tengo que producir algo. Qué grande, Damián. Bueno, muchos éxitos, nosotros estamos a disposición, cualquier novedad, o cualquier cosa que necesite. Lo que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, están dispuestos, necesitan saber algo, no duden en venir, que nosotros estamos acá, con los brazos abiertos, esperándolos. Y desde ya, los clientes, los esperamos, para que vengan a probar, que vengan, se animen, y prueben nuestros productos, que son productos de calidad, y yo sé de dónde vienen. Y el día que yo, porque, o sea, no vamos a llegar con toda la hacienda, seguramente, yo estoy teniendo, más o menos, 18 o 19 animales, que están listos, para la producción de faena, pero va a llegar un momento, que me voy a quedar sin carne. Gracias a Dios, en la zona donde yo estoy, hay productores que tienen animales, y ya les dije, sí, Damián, no hay drama, te vamos a vender, así que, o sea, la faena, la carne va a ser siempre la misma. Y yo, voy a salir a ver qué carne es, porque gracias a Dios, el blanco me llevó a la feria, me dice, ese animal tiene que comprar, ¿por qué? Porque está así, 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 así. Ese no, ¿por qué? Porque está así, así, así. Gracias a Dios, tuve un muy buen maestro. Qué grande, y bueno, vamos a aclarar de 17 a 22 también. De 17 a 22, de lunes a sábado, los domingos no, los domingos me voy a la cancha de nobleza, así que, no hay chance. Pero a la mañana sí. A la mañana sí, a la mañana sí, de 8 y media a 1 y media, seguro, ya a las 1 y media, sí, los domingos nos vamos. Gracias, Damián. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.